El jurado de la provincia del Chaco 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 Y obviamente que fue un honor también compartir con parte de la ciudadanía ha sido un orgullo inmenso y creo que, bueno, esto ha venido para quedarse y que así sea. Y quiero destacar sobre todo, por supuesto que el jurado es anónimo, por eso les pedí a usted tanto respeto para preservar su identidad, que eso va a ser también motivo para que la gente quiera seguir participando. Y su respeto también lo quiero destacar porque es una manera de que ellos sientan confianza de que las instrucciones y todo lo que le hemos dicho durante los transcursos de estos días de que iba a ocurrir, que ellos vean que es así. Y bueno, ahora sí en los otros pasos, que son la cesura del debate, que es donde otra vez con las partes van a litigar ellos el pedido de pena y la decisión final es del tribunal. ¿Eso va a ser en una audiencia prevista para cuándo? El 26 de noviembre a las 8 y media, salvo alguna cuestión de agenda que, bueno, debamos cambiar, pero en principio es así. ...se va a determinar la condena puntual qué cantidad de años va a pasar en la cárcel este joven. La familia de Lorena Saucedo pide que sea de 32 años, que es la máxima pena y que sea de cumplimiento efectivo. Este joven, Fernando Aguirre, nunca se supo muy bien qué fue lo que motivó atacar a tiros de esa casa. se habló de que este joven está involucrado en el narcomenudeo y de allí nacía esta rencilla, aparentemente uno de los integrantes de la familia Saucedo, integra la policía y eso molestaba a Fernando Aguirre que estaría involucrado en cuestiones de narcomenudeo. Veremos qué pasa, este tema y este hecho histórico ha sido registrado por las cámaras de Noticiero 9 y queríamos compartir con todos ustedes para que sean testigos.